Susana Correa ha sido una de las más cercanas colaboradoras de Álvaro Uribe Vélez. Durante su presidencia la nombró gerente de la empresa de servicios varios en Sirva, logrando su liquidación. Después la designó gerente interventora de las empresas municipales de Cali, en donde estuvo cerca de tres años tratando de privatizarla. Luego se lanzó como precandidata a la alcaldía de Cali, declinando días después su aspiración para adherirse a la candidatura de la actual alcalde, Rodrigo Guerrero. En contraprestación, fue nombrada gerente de los Juegos Mundiales que se realizaron en Cali el año pasado. En las elecciones legislativas de marzo, su mentor político la incluyó en su lista cerrada al Congreso, logrando elegir la senadora de la República. Quiero dejar una constancia. Los vallecaucanos denunciamos el deterioro. Desde entonces hace parte de la corte que anda para arriba y para abajo con el senador Álvaro Uribe. Buenos días, soy Daniel Agustín Bajña Barragán. Miren, el problema es... Ahora este hombre, hacker de oficio, le alteró su agenda. Todo porque la mencionó dentro del proceso que la Fiscalía le sigue al espía Andrés Sepúlveda. Afirma este ecuatoriano, encarcelado días después de haber visitado varios medios de comunicación, entre ellos a Pacífico Noticias, que la Vallecaucana lo obligó, mediante una declaración notarial, a negar los vínculos del hacker con el partido Centro Democrático. Señaló este hombre que fue llevado, casi que secuestrado, por varios militares. El próximo lunes, esta senadora, hija de uno de los más poderosos accionistas del ingenio Mayagüez, deberá explicarle a la Fiscalía la denuncia de este hacker, hombre clave en el proceso que, por espionaje, implica al jefe y al partido del más acérrimo opositor del proceso de paz que se adelanta en Cuba.